Entonces, por favor, no discutas con Ángel. Yo sé que él nos puede ayudar. Partes coloreadas de las flores, de siete letras. Pétalos. ¿Y a ti qué te pasó que estás tan contento? Es que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Cualquiera que te oyera pensaría que te sacase la lotería. No, no, no me saqué la lotería. Pero sí voy a lograr que el infeliz ese del Ángel se vaya de la casa. ¿Y quién lo va a sacar? ¿Tú? Dudo mucho que puedas sacarlo de aquí, porque él tiene el apoyo de nada más y nada menos que de la ama dueña y señora de esta casa. Pues resulta y acontece, señorita, que el ama dueña y señora de esta casa acaba de llegar. ¿Llegó el señor Bruce? Sí, sí llegó. Y escuché cuando le decía a Ángel que no lo quería ver aquí. Yo se los dije, muchachas. No vamos a compartir techo con ese infeliz. Pues yo ni creo ni confío en ti. Muy bien. Pues a ver, écheme en cara cuando les he fallado. ¿Por qué no más bien dices la verdadera razón por qué tienes tanta rabia hacia mí? ¿Qué no vas a hablar? Perfecto, pues te lo voy a decir. Tú me odias porque fui yo quien pasó junto a Rosita las últimas horas de su vida. Tal vez careces destrezas Para reina de belleza Quizá te falta coraje Pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza Que da la flor de cacao Que despunta por tu fuerza que es más fuerte Que yunta sobre el arabo A veces te ves pequeña Pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte Con tu soltura de cera Y que se salve quien pueda Del encanto de tu tez Que emborracha más que un casco De azul tequila o jez La verdad, mucha pelada De lágridos de tus ganas Que a pesar de ser cansados No conocen de debate Y dame, dame un beso Que me mate Me levante otra vez De tu receta indiscreta Con salpicadas de nueve Dame, dame un chocolate Y de la ruido dulce en tu labio Labio sabio que hacen daño Y un engaño Que me gana sin debate Dame, dame un chocolate Aunque me mate otra vez De tu receta indiscreta Con salpicadas de nueve Dicen que el chocolate supremo Se va a hundir Y que todos nos vamos a quedar En la calle ¿Es eso verdad, señor Vargas? No, si yo lo puedo evitar Grace Remington confía plenamente en mí Y bueno, para eso yo estoy diseñando Un plan de contingencia En el cual todos los empleados Van a tenerla Permíteme tantito Julia, contigo quería hablar Julia Julia, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, Julia? Perdóname, Eduardo No puedo hablar Perdóname Ella lo hizo para acercarse a ti Estoy segura Ya basta, hombre No quiero hablar más sobre Julia Salió de mi vida ¿Qué no lo entiendes? No sé si es ella que salió de tu vida O si soy yo Espérate, Ligia ¿Dónde vas? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Eres como una enfermedad sin remedio, Julia Mi reina Cada día estás más dentro de mí Diosdado Deja esa copa, hijo ¿Qué es usted aquí, mamá? Vine a buscarte Afuera están tu hermana y Azucena El señor Mauricio quiere vernos en su casa inmediatamente ¿Mauricio? ¿Se puede? Pásale Necesito hablar contigo Julia acaba de llegar a la fábrica muy mal ¿Julia? Sí ¿Qué le pasó? Bueno, pues llegó llorando Y con una cara como si le hubieran dado una muy mala noticia ¿Será que ella sabe algo que tú y yo no sabemos? Ay, yo no quiero ni pensar que la señora Grace haya decidido cerrar ¿Tú te imaginas? No te preocupes, Eduardo Lo que le pasa a Julia no tiene nada que ver con la fábrica Tiene que ver con Diosdado amado Perdóname, Rosita No fue mi intención preocuparte A lo mejor estoy equivocado y... No lo estás Es que yo estoy tan emocionada por volver a verlos Que no he pensado mucho en eso Pero es cierto Esta no es la Rosita que ellos conocen Ni siquiera por dentro soy la misma Ay, no, no No puedo presentarme así ante ellos ¿Te vas a arrepentir ahora? Necesito que me ayudes Que los recibas y que los prepares un poco Mi abuela está mayor Y una fuerte impresión puede ser peligrosa para ella No te preocupes Todo va a salir bien Gracias por ayudarme a encontrarlos, Mauricio Esta es la herencia más grande que me dejó mi abuelo Juan Mi linda familia Pues no sé cuál es el misterio ese con el señor Mauricio, hombre ¿Cuál es la necesidad de que nos quiera ver en su casa? Él ya apareció una vez para cambiar nuestra vida Ojalá que ahora sea para bien ¿Y qué importa para qué nos quiere ver? Nos quiere ver y punto Por ahí no, manito Derecho, derecho, hasta que yo te diga Pues parece que te sabes bien la dirección del señor, ¿no? Contigo no estoy hablando, fíjate Y claro que me sé la dirección de Mauricio Se te olvida que yo era una alta executive de la empresa Ay, 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 aparen de estar peleando Que ya me pusieron los nervios de punta Lo que yo no entiendo es cómo ese señor pudo recuperarse Pues estaba casi muerto Los milagros existen, hijo Solo hay que saber esperarnos Te dije que te calles No quiero volver a escuchar el nombre de Rosita salir de tu boca Tú no lo quieres escuchar Porque sabes en el fondo Si no te hubieras entrometido Rosita y yo seríamos felices No Rosita y yo nos amamos Tú solo le trajiste tristeza y dolor Tú no tuviste que escuchar todo lo que lloró por ti Las últimas horas de su vida Y sabes que en gran parte Tú eres culpable de su muerte Eso es mentira ¡Ya basta! ¡Ay, ya te lo da! ¡Basta, no más! Ya sabía yo que el señorito Bruce No iba a permitir que un delincuente como el ángel ese Se quedara en esta casa ¡Bruce, suéltalo! ¿Qué están haciendo? ¿No hay que hacer daño? ¡No más! Tú eres culpable de su muerte Eso es mentira ¡Ya basta! ¡Ay, ya te lo da! ¡Basta, no más! Ay, seguro el señor Bruce tiene ángel agarrado por el cuello Tú eres culpable de su muerte Eso es mentira Ahora sí que se nos apareció el chamuco En este calzabar de Troya ¡Dios mío, se van a matar! ¿Ustedes creen que este es el mejor momento para que se golpeen? La fábrica está a punto de colapsar Y ustedes dos, en vez de buscar una solución Lo único que se les ocurre hacer es discutir por una mujer que está muerta Deben estar por llegar Tienes que ser fuerte, Rosita Dame fuerzas, abuelo Dame fuerzas Perdón, ¿reviviste? Están aquí Están aquí Mauricio Bendito sea Dios Nunca pensé que nos volveríamos a ver, muchacho Nunca pensé que nos volverías a ver